En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Novena de Navidad. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amabas a los hombres, que le diste en tu Hijo Jesucristo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre, en las entrañas de la bienaventurada Virgen María, naciese en un pesebre para nuestra salvación y redención. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tu grandísima gracia. Te ofrezco la pobreza, humildad, y las demás virtudes de tu Hijo Jesucristo, Dios humanado. Te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en nuestros corazones, su cuna donde viva eternamente. Amén. Día tercero de la novena de Navidad, 18 de diciembre. Consideración, el alma purísima y el santísimo cuerpo del niño Jesús. Así había comenzado su vida encarnada el niño Jesús. Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente. Admirando en el primer lugar el alma de ese divino niño, consideremos en ella la plenitud de su gracia santificadora, la de su ciencia beatífica, por la cual desde el primer momento de su vida, vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles, leyendo lo pasado y el porvenir con todos sus arcanos conocimientos. No supo nunca por adquisición voluntaria nada que no supiese por infusión desde el primer momento de su ser. Pero él adoptó todas las enfermedades de nuestra naturaleza a que dignamente podía someterse, aun cuando no fuesen necesarias para la gran obra que debía cumplir. Pidámosle que sus divinas facultades suplan la debilidad de las nuestras y les den nueva fuerza, que su memoria nos enseñe a recordar sus beneficios, su entendimiento a pensar en él y su voluntad a no hacer sino lo que él quiere y en servicio suyo. Del alma del niño Jesús pasemos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. No era como el nuestro, una traba para el alma, era por el contrario un nuevo elemento de santidad. Quiso que fuese pequeño y débil como el de todos los niños y sujeto a todas las incomodidades de la infancia para asemejarse más a nosotros y participar de nuestras humillaciones. El Espíritu Santo formó ese cuerpecillo divino con tal delicadeza y tal capacidad de sentir que pudiese sufrir hasta el exceso para cumplir la gran obra de nuestra redención. La belleza de ese cuerpo del divino niño fue superior a cuanto se ha imaginado jamás. La divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de la encarnación es la que lava todas las manchas del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia para que en el día de su Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual. Oh Adonai y Jefe de la Casa de Israel que le apareciste a Moisés en medio de las llamas de la zarza y le diste la ley en el Sinaí ven a librarnos con el poder de tu brazo. Proclama a mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Amén Oh, Adonai, edus domus Israel quien Moisés in inge flamme rubia paruisti y él, en su ley de Dios, ven, y nos rechazó en brachos tanto. ¡Magnificad! ¡Muña mi alma, dominad, y exultad mi espíritu, mi Dios, saludable, quien respetaba la humildad en su Chile, y que en él, en su nombre de los grandes generaciones, quien le dio a mi alma, quien es potencia, y el nombre de ellos, y la misericordia de ellos, a progenie in progenies, timentibus eun, fechit potencia en brachio suo, dispersit supervosmente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltabit humiles, esurientes in plebit bonis, et divites dimicit inanes, sucepit Israel puerun suun, recordatus misericordia esue, sicut locutus est ad patres nostros, abraan et semini ellos in sécula, amen. ... ... ... ... dah y y y y y y y y Amén. Amén.